Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me he dormido Que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrota, como pagas otro así te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera engorrachar de sentimientos Me quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé a acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura lo hace enterar Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás mañana no habrá nadie quien se acuerde de tu amor No habrá nadie quien se acuerde de tu amor Y no habrá nadie quien se acuerde de tu amor